Pedro Paulet, el padre de la astronautica y pionero de la era espacial. Pedro Paulet, el peruano que se convirtió en el padre de la astronautica, desarrolló la idea que serviría en base para propulsar al hombre a la luna y diseñó su propia nave aeroespacial. Sus fórmulas y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseñadores de la NASA. Conozcamos a Pedro Paulet, el genio que inspiró la era espacial. Esta historia comenzó en Arequipa, su ciudad natal. Pasaba horas mirando a la luna e imaginando un viaje fantástico hasta aquel satélite natural de la Tierra. ¿En qué se inspiró Pedro Paulet? Su principal fuente de inspiración fue la novela del escritor francés Julio Verne, titulada De la Tierra a la Luna. La imaginación de Pedro Paulet fue tan grande que le llevó a creer que ese fantástico viaje de la Tierra a la Luna era posible e hizo todo lo que pudo para lograrlo. Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Escribió en su libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales Werner von Braun Creador de los misiles alemanes A-2 y director de la misión espacial de la NASA que llegó a la Luna. Cuando Paulet desarrolló la idea de este proyecto, los que quisieron aprovechar sus descubrimientos inicialmente fueron los nazis, a pesar de que él se negó a ayudarlos. ¿Cómo descubrimos la historia de Pedro Paulet? Hace mucho tiempo, habíamos escuchado sobre Pedro Paulet. Es el nombre de una academia precadete, por lo que asumíamos que Pedro Paulet podría ser un militar. Grande fue nuestra sorpresa cuando en la celebración por los 60 años del primer vuelo espacial tripulado por Yuri Gagarin, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mencionaron a Pedro Paulet como uno de los pioneros en la astronáutica y de la era espacial. Desde aquel momento decidimos investigar la historia de este personaje, ilustre del Perú, puesto que en los colegios poco o nada nos enseñan sobre este tema. Pedro Paulet Mostajo, nació en Tibaya, Arequipa, el 2 de julio de 1874. Huérfano de padre, fue educado por el sacerdote francés Hipólite Dujamel, quien fundó el Colegio San Vicente de Paul en Arequipa. El sacerdote Dujamel llevó a Arequipa varias cajas de libros, entre ellos las novelas de Julio Verne. Dujamel es quien le entrega el libro de la tierra a la luna que cambió su vida. Paulet había mostrado desde muy niño inquietud por todo aquello que pudiera volar. De hecho, Pedro Paulet afirmaba que la novela Alrededor de la Luna y De la Tierra a la Luna lo habían inspirado, y que una de las mayores diversiones eran los juegos artificiales, a los que no les tenía miedo por ser de una ciudad donde se encuentra el volcán Misty. Desde pequeño aprendió a construir juegos artificiales. Antes de terminar el colegio, Paulet ya fabricaba sus propios cohetes. Paulet estuvo a punto de quedarse sin estudios universitarios, por los pocos recursos con los que contaba. Pero el rector de la Universidad San Agustín de ese entonces le invitó a dar un examen ante varios profesores, y terminó ovacionado. ¡Era un genio! Paulet fue acuarelista y fundador del Centro Artístico de Arequipa. Además, formó parte de la asociación patriótica que buscaba recuperar Tacna y Arica. En 1895, Paulet se fue a estudiar en Francia. El gobierno peruano le dio una beca para estudiar ingeniería y arquitectura en la Universidad La Sorbona. En 1897 fue integrado a la Sociedad Astronómica Francesa. Trabajó como periodista en diarios franceses. En 1898 fue admitido por el Instituto de Química Aplicada de la Sorbona, y un tiempo después representó al Perú en la Exposición Universal de 1900. En 1901 se hizo miembro de la Sociedad Química de París. En este periodo, Paulet diseñó la idea de un avión cohete impulsado por combustible líquido. Hay que recordar que el primer vuelo empleado, un motor, a cargo de los hermanos Wright en Ohio, se llevó a cabo en 1908. Sin embargo, el avión de Pedro Paulet estaban planeados para elevarse verticalmente, detenerse en cualquier punto de la atmósfera para volar a más de 20.000 metros de altitud, no ser deformados por la presión, descender verticalmente y sobre todo llevar pasajeros. Paulet, en su niñez, había experimentado con cohetes de pólvora, que lanzaban en las fiestas religiosas de su tierra Arequipa. Pero los cohetes de pólvora no servían para vuelos prolongados, por lo que él concibió la idea desde muy pequeño que los cohetes debían ser impulsados por motores de propelentes líquidos. El motor cohete En París, en los últimos años del siglo XIX, Paulet afinaría su motor cohete alimentado por combustible líquido. El descubrimiento iba en contra de la industria de aquel entonces, que se esmeraban en mejorar sus cohetes impulsados por pólvora. Faltaba más de 70 años para que el hombre pisara la superficie lunar. Pero en un aula de la Sorbona Parisina, un peruano había dado el primer gran paso. El inventor pasó décadas buscando financiamiento para su construcción, mientras ejercía cargos diplomáticos en países de Europa y América Latina. Sostuvo fuertes polémicas con científicos europeos de la época. Durante las primeras décadas del siglo XX y pocos años antes del ascenso de Adolf Hitler al poder, científicos alemanes intentaron imitar su motor cohete de combustible líquido para misiles de guerra. Paulet nunca les entregó la fórmula, pero con los años y ya con el nazismo en auge, los alemanes lograron su objetivo. En 1944, las ciudades de Amberes y Londres fueron bombardeadas por las tropas de Hitler con misiles A-2 de combustible líquido. ¿Quién logró convertir el motor cohete de combustible líquido en un misil de guerra? Fue Werner von Braun, un científico afiliado a la SS de Hitler. Von Braun no compartía el ideario nazi, pero fue puesto a trabajar para el régimen como muchos científicos de aquel entonces. En 1945, con Alemania a punto de perder la Segunda Guerra Mundial, Von Braun se entregó a las fuerzas estadounidenses. De a poco a poco logró reconocimiento hasta que llegó a la NASA, donde dirigió el programa espacial que en 1969 logró el ansiado objetivo de llegar a la Luna. El cohete que permitió que Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaran la superficie lunar se impulsaba, al igual que los misiles A-2 alemanes, por un motor de combustible líquido. Von Braun se quedó con buena parte del crédito por esta hazaña, pero en uno de sus libros, Von Braun reconoció el aporte de Pedro Paulet en el alunizaje. Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido, escribió el científico en su libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales. ¿Cómo hizo Paulet el motor de propulsión? En 1900, en los talleres del instituto, construyó un motor como los de los automóviles, pero con acero vanadeado, una aleación novedosa y reemplazando el pistón por un segundo tanque. Así, un tanque contenía combustible, gasolina, y el otro el comburente u oxidante, tetraóxido de nitrógeno. Junto a eso, ideó un mecanismo para que ambas sustancias al unirse y en vez de una única y contundente explosión, produjeran 300.000 explosiones por minuto. Avión Torpedo Paulet, en 1902, acabó el diseño del avión Torpedo, una aeronave con un ala delta que determinaba la dirección de su vuelo, ya sea vertical, diagonal u horizontal, según el ángulo de su ala movible, en cuya base irían racimos de motores cohete como el que había creado. El avión Torpedo sería metálico, sin hélices. Su ala delta y su cabina o boide se anticiparían al primer tratado de aerodinámica que publicó el alemán Ludwig Brandt en 1918. Paulet estaba adelantado a su época. En 1905 regresó al Perú. Dirigió la Escuela de Artes y Oficios, hoy Politécnico José Pardo, institución que nació con la misión de informar a los técnicos de mando medio que apoyaran a los ingenieros peruanos para neutralizar el país y, según Paulet, convertirlo en una potencia. Empezaría por la industria militar. Quería fabricar sus aviones, pero no obtuvo apoyo del gobierno y no habían visto lo increíble de su invento y la importancia que tendría en el mundo. Paulet, a no recibir el apoyo esperado, en 1911 renuncia al Estado y vuelve a Europa. Poco después, la Sociedad Astronáutica Alemana lo reconoció como uno de los pioneros de los motores cohete de propelentes líquidos, los únicos capaces de viajar por el espacio donde no hay oxígeno. Gran legado de Pedro Paulet En 1969, los motores del módulo lunar, la nave con que alunizaron los astronautas, usaron tetradóxido de nitrógeno, que es hasta hoy el oxidante insuperable. Hoy en día es usada en las astronaves, entre ellas la sonda Juno, al entrar a la órbita de Júpiter. Un gran aporte de Paulet con su motor a propulsión, con combustible líquido. La influencia de Paulet fue enorme. Su ala movible fue empleada por los aviones Harrier británicos en los años 50. Su ala de doble delta por el avión Concorde francés o el reciente X-59 Quest de la NASA. La estructura de los Volkswagen recuerda a su cabina o boide. La NASA considera su motor pulso detonante como el motor del futuro, por su ligereza y potencia. Es decir, que cuando los motores espaciales inventados por otros pierdan su vigencia, el de Paulet mira al futuro. Paulet ejerció como ingeniero, mecánico, químico, economista, geógrafo, escultor, diplomático, escritor o periodista, entre otros. Dedicó una gran parte de su vida a intentar alcanzar su sueño, volar al espacio. Paulet murió en 1945. No llegó a ver su sueño hecho realidad, pero se convirtió en el referente más importante en la carrera por conquistar el espacio. Los principales científicos de la astronautica utilizaron sus estudios y diseños para diseñar sus naves y motores, que hasta el día de hoy utilizan para viajar al espacio. Y nos permitió llegar al satélite que desde niño soñaba Paulet, de la Tierra a la Luna. Paulet, además de brillante, era un obstinado. Y como él solía decir, los arequipeños no le tienen miedo al fuego ni a las explosiones. Y esta fue la historia de Pedro Paulet, el peruano padre de la astronautica y pionero de la era espacial. Suscríbete, comenta y comparte nuestros videos. ¡Chao! ¡Somos Ángela y Uriana Bautista! ¡Únete y sé miembro de este canal!